El Palacio de Miraflores El Palacio de Miraflores Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital, es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Luego de cuatro años, el líder del fallido golpe militar del 4 de febrero del 92 pareciera continuar vigente entre sus seguidores. Una plaza llena de bolivarianos, portando el tricolor venezolano y otros símbolos alusivos a este movimiento, respaldaron este domingo el pensamiento de Hugo Chávez, quien asegura que el país está viviendo su peor momento. El 2 de febrero, este soldado que aquí está, asumirá con el favor de Dios y por decisión soberana del pueblo de Venezuela, este soldado, Hugo Chávez Frías, asumirá la presidencia de Venezuela. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias. Pero ahora, para poder ir a la constituyente, hay que reformar la constitución. Este noble pueblo venezolano aplaude, saluda a nuestro gran porvenir en el liderazgo por el excelentísimo señor Hugo Rafael Chávez Frías, el presidente de todos los venezolanos. Bueno, un momento histórico, hoy estamos por primera vez en nuestro país, decidiendo a través de un referéndum consultivo, si convocaremos o no a una asamblea nacional constituyente. Una revolución pacífica es un ensayo, difícil de lograr. Yo en lo personal haré hasta lo imposible, hasta lo imposible para que esto triunfe. A mí me encantan las cadenas. Hugo Cadena Chávez, me pueden llamar ustedes. Me llame Hugo Cadena Chávez. Me importa un comino. Hugo Cadena, acepto que me llamen Hugo Cadena Chávez. Han sido despedidos de sus cargos. Ya está bueno. Las siguientes personas. Edi Ramírez, director gerente hasta el día de hoy de Palmaven, pa' afuera. Señor Juan Fernández, está despedido de Petróleos de Venezuela. Bueno, eso es como si uno destituyera pues el alto mando de la Fuerza Armada. Entonces el alto mando, pa' afuera. Y ya andan diciendo por ahí que hay ruido en los cuarteles. Sí, en los cuarteles hay ruido de alegría. A la convocatoria de un gran paro cívico nacional. Amigos, paro, 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 paro. Yo puedo garantizarles que el paro será un éxito. Si quieren parar la empresa petrolera, si quieren parar las escuelas, si quieren parar los hospitales, pues adelante, hagan lo que yo llamo al pueblo para ver quién puede más aquí. ¡Ven! 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 en sus propias mentiras, en este río humano. La mayoría no van a resistirme mucho tiempo más, somos millones de esta caravana de Nueva Georgia. Ustedes son apenas una cuadra. ¡Hace acá! ¡Hace acá! ¡Hace acá! ¡Hace acá! ¡Rani! 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 Tiene la cabeza, eh. ¡Al camarógrafo! ¡Al camarógrafo! ¡Ese es plomo! ¡Ese es plomo! ¡Ese es plomo! ¡Ese es plomo! ¡Es Tortosa! ¡Es Tortosa! ¡Ese es Tortosa! ¡Ese es Tortosa! ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡Es de 2001! ¡Ese es Tortosa! Aparentemente tiene... ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡En la cabeza! ¡Ese es Tierra! ¡Es de 2001! ¡Está ¡ Department de Inquér sooner! ¡Adiós! 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 Tommy! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Aquí está hablando Chávez! ¡Aguanta, arriba! ¡Venga, en la decisión! ¡Aguanta, arriba! Aquí está hablando Chávez. Aquí está hablando Chávez. Sí. Sí, seguro uno. Él cree que está hablando otro. El interrogativo, su ubicación y la situación allá en el exterior, cambio. Estoy en la parte posterior del Palacio. Está la gente ya controlada. Ya fueron desplazados más allá de la Plaza Oliari. Tenemos hasta la Asamblea ahí por allá también todo controlado. Y la gente está únicamente está por el sector de la Avenida Bolívar. Correcto. ¿Y cuál es la...? Dime, dime. ¿Cuál es la evolución que tú evalúas? ¿Cómo está esta gente? Los que están están disparando. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué ha pasado con eso, Carlos? Cambio. No, en este sector está bajo control. Entonces ese movimiento de tropas está autorizado por ti, cambio. Es positivo lo que están en el Ayacucho, lo del Ayacucho. Es positivo. Lo único es que yo iba solamente en el Ayacucho. Inclusive el comandante me está llamando en este momento. Adelantado uno para cinco. Como nunca se decía que es urgente y muy importante enviar unidades, una unidad de refuerzo de custodia seguridad al Canal 8, a las instalaciones del Canal 8. Cambio. Tiburón 4. Tiburón 1. Cambio. Tiburón 2. Tiburón 1. Cambio. Tiburón 2. Tiburón 1. Cambio. Tiburón 1. Cambio. Tiburón 4. Tiburón 1. Cambio. Tiburón 3. Tiburón 1. Cambio. Te ordeno la aplicación del plan Ávila Y el primer movimiento que vamos a hacer Es la columna del batallón Ayala Que ocupa posiciones Chávez, hazlo Chávez, me dice una señora Chávez, tengo 80 años, mi amor Que Dios te bendiga Hazlo, papá Y yo aguanté demasiado Yo aguanté hasta el límite No se trata del paro Se trata de un plan, que por ahí comencé Que denuncio Un plan irracional, loco Un plan loco Hay que recordar Y hay que decir Quienes están detrás de este plan Ustedes les han visto la cara Muchos de ellos Otros son inocentes Hay otros que son manipulados O que se han aprovechado De algún conflicto interno De PDVSA, por ejemplo Se han aprovechado de eso Para montarse Sobre ese problema Que por supuesto Estamos tratando Y solucionaremos A través del diálogo Y la conciliación Así que Caer en desesperaciones No es positivo para nadie Porque la desesperación Es mala consejera La desesperación No se produce en ninguna parte Entonces no es Responsable Bueno, como ven que nosotros Nunca hemos entró de acción Estaban diciendo Que yo iba a enfrentar El estado de acción No, nosotros tenemos las medidas Para enfrentar Las situaciones Que se han presentado Que si la represión Que iba a mandar A la Guardia Nacional No, el show Dio El show El show El show El show De allá Con una franera blanca Y un morrano ¿Tú lo ven allá? ¡Esto es positivo! ¡Esto es positivo! ¡De la izquierda de mí! ¡Algo antes! ¡Oca! ¡Oca! ¡Apúntale para allá! La cabeza De allá De aquí De allá De aquí De allá De aquí 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 ¿Tú crees que le pegan A este tipo? ¡A! 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 De que ya Los escuarios Tomaron prácticamente Cerraron la Canal 8 Y que no pueden Entrar técnicos De nada Y no ha llegado El apoyo De la Guardia Nacional Todavía ¿Qué informes Tienen de las distintas Guarniciones del país? Bueno mire Todo está controlado Lo único que nos queda Es el pequeño reducto Que como es obvio Tiene que brindarle Seguridad Al señor presidente De la república En Miraflores Y nosotros No creemos Por supuesto Ningún derramamiento De sangre Entre hermanos De la fuerza armada La silla está detrás De todo esto Todo el mundo lo sabe Nosotros veníamos diciendo Que tenemos documentos Con 19 pasos De un golpe de estado Y saludarlos 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 Presidente 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 Volveremos Esta vaina es la final Que no nos hemos ido Así es Allá los carros Se ha decidido Que la fuerza armada Mantenga en custodia Al presidente saliente Al presidente Chávez Y que se conforme Entonces En lo inmediato Un gobierno De transición Pueblo venezolano Muy buenos días Los miembros Del alto mando Militar De la fuerza armada De la república Bolivariana De Venezuela Deploran Los lamentables Acontecimientos Sucedidos En la ciudad capital En el día De ayer Ante tales Hechos Se le solicitó Al señor presidente De la república La renuncia De su cargo La cual Aceptó Tres cosas Que me Que me dijo Uno No renunció Me dijo Que no firmó La carta De renuncia Me lo juró Por su hija Me dijo Que Si tenían La carta Que le hicieran Una Una Un examen Grafológico Para poder Contatar Que esa Era mentira Y por lo tanto Que él estaba dispuesto A renunciar Si Pero ante la asamblea Como lo indica Nuestra constitución A mi esposo Lo mantienen Incomunicado Primero En un cuartel militar Mi esposo Es un presidente Preso Puesto que mi esposo No ha renunciado La información A todos los oficiales La decisión Es que el presidente Queda bajo Hugo Chávez Teniente con Hugo Chávez Queda bajo Custodio Y la Fuerza Armada Estamos garantizándole Toda su integridad Mundo A un compañero De A Tenemos que Dar el ejemplo Queda bajo Custodio Y la Fuerza Armada Saliendo el mensaje Considerando Que el día de ayer 11 de abril Del 2002 Fecha Que será recordada Con profunda indignación Y tristeza nacional Ocurrieron hechos violentos En la ciudad de Caracas Que se debieron A órdenes impartidas Por el gobierno De Hugo Chávez Frías De atacar Reprimir Y asesinar A mansalva A inocentes Venezolanos Que manifestaban Pacíficamente En los alrededores Del Palacio de Miraflores Yo Pedro Carmona Estanga En mi condición De presidente De la República De Venezuela Juro Ante Dios Todopoderoso Ante la patria Y ante todos Los venezolanos Restablecer La efectiva Vigencia De la Constitución De la República De Venezuela De 1999 Como norma Fundamental De nuestro ordenamiento Jurídico Y restituir El Estado De Derecho La gobernabilidad Y la garantía Del ejercicio De las libertades Ciudadanas Así como El respeto A la vida La justicia La igualdad La solidaridad Y la responsabilidad Social Que ha syrup De la respuesta ¡Gracias! ...es un tremendo salvado y señores humanos que me han dado incluso a su presención me acabo de atrojar un rato y ya estaba... Muy bueno, se me contenta mucho y me contenta... ...el capitán... ...el capitán me han atrojado en un rato, ¿no? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Usted estaba en tu forma? ¿Dentro de todo el ambiente? Sí, sí, yo le estaba diciendo... Yo le estaba diciendo a... ...el capitán que salió... ...a Sousa Yo hasta ahora... ...me he preguntado a eso... ...el día de hoy, ojalá... ...un rayo de... ...rañoísimo de yeña... ...el tanto que me he dicho... ...el momento... 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 que no llevan algo en marcha para su posible posterior al lado de la paz. Precisamente este. Esas son las órdenes que mueran ahora. Sí, esto me gusta. Yo estoy incomunicado. Pero tengo un tema. Porque ya ustedes lo miran. Yo si me voy a Cuba, o a donde yo decida, resumir a Cuba es una posibilidad. Que yo estaba levantando antes. Pero no hubo capacidad de huir a nadie. Hay ansia, de violencia, hay más de todo. Y creyeron que ya, ya, ya es ahí. Pero aquí mucha gente no lo sabe. Pero ellos no creyeron que yo no soy yo. Ellos no son de lo que creyeron. Ya es la verdad. Yo le dije que me hubiera gustado conocerlo antes, pues ya hablamos de asesor. De asesor para que me diga la verdad. Porque hay gente que entonces fallece sin hogar. A veces porque no se atreven a decirte la verdad. Siempre hay tanta gente que viene como... Si no, si no, si no, si no, si no. La verdad es que es una punta. Si no, si no, si no. No, no. Ahora sí, vamos a meterlo ahí. No, no, no. La mayoría de la gente quedaron el síntoma del prisionero. Es el menor. Es el menor. Es el menor. Es el menor. Sí. Pero uno se va encarriñando. Ahí. Ahí va. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.